Hola, te doy la bienvenida a este segundo capítulo de esta lista de reproducción de cómo instalar césped artificial de todo césped. En el primer capítulo te mostrábamos cómo se tiene que nivelar el terreno y compactarlo. En este segundo capítulo te enseñamos cómo colocar la malla antihierba y también el césped encima de la malla. Es muy fácil, verás, porque además yo cuando me puse en contacto con la empresa, con todo césped, tuvieron el detalle de decirme que les hiciese un croquis con las medidas que tenía mi espacio. Me han mandado todo cortado a la perfección. Las puntas para sujetar la malla, la longitud del césped de enrollos... La verdad es que se ha hecho un trabajo muy fácil. Mira, yo me pongo unas rodilleras que me protejan sobre todo. Voy a utilizar una maza, una maceta o un mazo, depende de la zona o la localidad, tiene un nombre. Aquí le llamamos maceta y vamos a ir afianzando con las puntas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evidentemente que no se nos huele. Esto es un trabajo muy, muy, muy fácil de hacer porque no es ya la destreza que puedas tener, sino que este material te facilita el trabajo porque tiene una docilidad a la hora de trabajar que a mí me ha dejado sorprendido. Y sobre todo la ayuda técnica. ¿Cómo me han dicho que lo tenía que instalar? Una vez que les mandé el croquis, enseguida me respondieron con una rapidez que me quedé, la verdad, bastante sorprendido. Me dijeron, tienes que hacerlo así, así y así. Me mandaron todo cortado perfectamente a la medida. Todo el material que tenía que colocar, el necesario, sin pasarse y sin tampoco quedarse cortos. Que eso es un detalle que me parece muy importante. Y fíjate qué sencillo es. Yo voy colocando la malla y dejo un solape ahí en el rincón. ¿Ves? Que levanto un poquito. He dejado un poquito, como unos ocho o diez centímetros levantado. Y ahora voy tensando hacia mí. Voy llevando la tensión como si estuvieses haciendo la cama de tu casa. Que tensan la sábana, que las estiras. A unos ocho o doce centímetros, veinte te podrías permitir también, vas colocando las puntas separadas de la siguiente tira. Ahora, ellos me aconsejaron entre ochenta centímetros y un metro de separación entre punta y punta. Pero aquí, como se me olvidó decirles el detalle de que hace mucho viento en mi localidad, yo he preferido ponerlas entre sesenta y setenta centímetros. Es importante que prestes atención a estos detalles, a los cortes. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos puesto unas bases para colocar unos postes que van a sujetar una valla de madera, que también hemos grabado un vídeo. Y hay que utilizar un poquito la imaginación. Mira, aquí, en lugar de cortar el cuadrado, lo que hago es un corte en X. ¿Por qué? Lo vas a ver a continuación. Cuando yo introduzca la malla hacia adentro, se va a quedar ese solape ahí en los laterales y va a impedir que salga la mala hierba. Se trata de que afiances, montándote sobre la tira anterior que has colocado, montate unos veinte centímetros, entre quince y veinte centímetros. Colocamos dos puntas de sujección para que el aire no nos entorpezca el trabajo y vamos estirando la malla. No hace falta que vayas agachado con el mismo pie. La puedes ir estirando. Es un material muy, muy dócil, muy fácil de poner. Fíjate, enseguida que estiras, ella sola se tensa. Tengo una sensación, según la estoy colocando, de que voy a tener una suavidad y una comodidad y un confort en mi patio, en mi césped, que va a ser extraordinario. Y eso es lo que más me iba animando según iba realizando el trabajo. Coloca las puntas, como te he dicho, entre ochenta centímetros y un metro, aunque yo las haya colocado a menos distancia porque te vuelvo a repetir. Mi zona hace mucha ventisca en invierno. Está en una parte alta de la zona de la localidad de Toledo y el aire suele ser bastante fuerte cuando viene el otoño y el invierno. Así que una vez que afianzamos bien en el principio, fíjate que aquí el solape lo meto por la parte de afuera donde pusimos la tabla de contención, la tabla de encofrado para sujetar el compactado y el nivelado de tierra. Solapa un poquito por detrás también, aunque luego toda esa zona también le pondremos malla y luego le echaremos grava encima para que no nos salga mala hierba. Pero siempre pon un poquito más de sobrante. Vale la pena que te sobre un poquito, que tengas que cortar después, a que te quedes corto y raquítico porque luego te salen por ahí las malas hierbas indeseables y queda feísimo. Eso se trata de que no tengas que estar pendiente. Si te sale alguna raíz en un futuro es simplemente tirar un poquito con la mano y ya está aquí. Ponemos unas puntitas que nos ayuden a tensar ese trozo que hemos puesto. ¿Ves? Pero no la introduzco del todo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no es su lugar natural. Ahí no tiene que ir, tiene que ir en los laterales. Una vez que la tenemos sujeta y que el aire no nos entorpezca, lo que hacemos es la misma historia. Vamos colocando entre 8 y 15 centímetros separado de la junta, tensando y pinchando con la punta. ¿Ves? Voy tensando un poquito y pinchando, tensando y pinchando. Tan fácil como eso. Y ahora el solape de entre una malla y otra tiene que ser, pues aproximadamente, ya te digo, entre 10 y 20 centímetros. Ahí ya tienes que ser tú. Lo que yo he hecho aquí ha sido colocarla en zigzag, ¿eh? Entre medias de las puntas anteriores que había colocado. De esa forma se queda, fíjate, es que es prácticamente una alfombra. Muy, muy fácil de poner. Fíjate que me estás viendo la imagen, que mi esposa me ha ayudado. La verdad es que me ha servido un montón de ayuda. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ya iba sujetándome la cámara para que viese perfectamente cómo se coloca. Y la verdad es que ha sido muy, muy fácil, muy divertido y muy sencillo. Fíjate. Ahora, no voy a entreteneros más porque es más de lo mismo. Por lo tanto, lo que sí voy a mostraros es que aquí, pues nos queda una tira corta. ¿Qué hacemos? Pues cortamos con una tijera. Ni más ni menos. Tú vas poniendo la malla, vas cortando con la tijera la tira que necesites. ¿Ves que dejo un solape a la pared y otro pequeño solape dejo montando en la tira anterior? Y es tan sencillo como ir clavando. Ya cortarás después el sobrante de la malla. No te preocupes. Más vale que sobre y no que falte. Es un refrán o un dicho muy español. Cortamos y ya lo tenemos listo. Fíjate, ahí tenemos los rollos de césped. Como te he dicho, cuando les mandé el croquis a la empresa, ellos sabían perfectamente cómo tenía que colocarlo y me dijeron, mira Antonio, te lo vamos a mandar de esta manera y de esta otra manera. Fíjate, ¿ves? Aquí este rollo de césped tiene una tira corta. Venía con toda la intención para cuando lleguemos al final del fondo del patio, verás el porqué. Aquí he seguido las instrucciones de ellos, las que me han marcado. Todo suelo se tiene que empezar y arrancar desde la puerta, como si se tratase de una tarima, un suelo vinílico, un suelo de exteriores, una loza, un suelo de grés, un suelo porcelánico, etcétera. Entonces, por eso he empezado antes al revés con la malla, porque ahora lo que hace es que la tira de césped no me coincide con el empalme de la malla, por lo tanto, me aseguro que no me salga nada de hierba. Estoy comprobando que la longitud que tiene la escalera, que son 57 centímetros, ahora lo verás, la hemos presentado bien y la tira está perfectamente escuadrada con la pared. Mira, tienes 57 centímetros en un lado y ahora, en el otro lado, tiene que medir lo mismo, si no, habría un error de construcción. Vamos a comprobarlo. Fíjate, otros 57 centímetros. Es importante que te asegures, cuando coloques la primera tira, de que está perfectamente a escuadra. Si tuvieras una pared descuadrada, te aconsejo que te pongas en contacto con el equipo de todo césped. Ellos te lo solventan. En la esquina, también a 57. Mira, me he hecho este invento. El césped se corta por la parte de atrás, siempre con un cúter, una cuchilla, pero en este caso no me cambiaba mucho de mi cúter. Tienes 57 centímetros y he cogido esta regla de aluminio, le he sumado otros 57 centímetros ahí y he hecho un inventillo ahí medio raro, pero que me ha funcionado. Voy a utilizar unas tijeras que nosotros tenemos de cocina que cortan muy bien, unas tijeras que tienen muchísimos años, pero van fenomenal. Y aparte es un material dócil, se corta muy, muy bien. Con esta cinta de carrocero voy a marcar esos 57 centímetros que tenemos en el césped, que nos da la distancia la regla de aluminio. Sabemos y nos acabamos de asegurar que ese corte va a salir perfectamente a escuadra. Ahora te digo una cosa, si te sale un poquito sobrante, que es lo que he hecho yo, introducirme un poquito más con la cinta, no importa, tú hazlo. Es mejor que te sobre un poquito y no que te falte, porque después se puede cortar y solucionar. Lo que no se puede solucionar es la escasez de césped. Cortamos con la tijera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con ambos lados. Cortar los 57 centímetros y si me apuras, medio centimetrito más, que eso no se va a notar absolutamente nada. ¿Para qué? Para que nos favorezca y nos facilite a la hora de llevar el césped a su sitio. Date cuenta que estamos con la pieza de arranque. En el otro lado, exactamente lo mismo. Te vuelvo a repetir, si tienes una pared descuadrada, es importante que pidas consejo al equipo técnico de todo césped, porque te lo dan solucionado seguro. Mira qué corte más perfecto ha salido con la tijera. Yo he preferido usar la tijera aquí, no me fiaba mucho del cúter. ¿Por qué? Porque no tenía cuchillas de recambio y hasta que pude conseguirlas desconfiaba un poco. Y con la tijera ha salido muchísimo mejor. Voy a llevármelo a su sitio el césped. Vamos a presentarlo, como se suele decir, antes de empezar a afianzarlo, para que quede como yo quiero que quede, bien estiradito, dejando sus correspondientes sobrantes. Y si hay que cortar después se corta, que es mucho mejor. Fíjate, yo solo lo estoy colocando, estoy tensándolo. Yo solo, yo pensaba, yo tenía miedo. Es decir, esto tiene que pesar mucho, tiene que ser muy difícil de colocar. Madre mía, cómo voy a hacerlo yo solo, Dios mío. Lo que me va a costar, que tengo la espalda fastidiada. Y sin embargo, me ha sido muy, muy fácil. Una vez que está presentada, vamos colocando tiras. Tú tienes que ir estirando las tiras de césped. No tengas prisa, no quieras hacer el procedimiento que tú vas a ver en esta cadena y en esta lista de reproducción. No quieras hacerlo o invertir el proceso. Créeme, utiliza este proceso porque como vayas empalmando tira por tira, la vas a liar y luego puedes tener problemas. Se trata de que vayas presentando toda y cada una de las tiras antes de nada. Importante que prestes atención a este detalle. ¿Ves que hay un cambio de color entre esa tira y el césped que yo he colocado? Ellos te van a dar el corte perfecto para que tú vayas colocando y te salga, mira, el mismo color. Pero ojo, no intentes colocarlo al revés porque te va a hacer un efecto campo de fútbol y eso queda feísimo. Mira, te vuelvo a mostrar la segunda tira como la colocábamos. Va cayendo prácticamente recta. ¿Por qué? Porque me he asegurado de que el arranque esté perfecto. Ahora nos cayó una tormenta tremenda según estábamos colocándolo y lo que más me sorprendió fue cómo secó, con qué rapidez secó enseguida que salió el sol. Tiene un drenaje espectacular este césped. Fíjate, prácticamente seco. Ahora vamos a hacer el corte de la última tira que apenas nos quedó distancia. ¿Te das cuenta por qué arranqué primero con la malla desde el muro? Porque ahora utilizo una regla para hacer el corte. Me queda justo el empalme bastante retirado de donde empalme las tiras de la malla antiyerba y me aseguro de que jamás me va a salir mala hierba por debajo. Pero en este caso vamos trabándolo en la misma dirección. Le he dado la vuelta al césped para cortar por detrás con el cúter con facilidad. Y mira, me sale el corte y el empalme. ¿Qué lo vas a ver? Perfecto. Tenemos el césped presentado. Fíjate que encima del bordillo sube todo ese solape. Tú te preguntarás por qué es eso. Muy sencillo. Lo vas a ver más adelante. Es importante porque mira, ves este empalme que se ve perfecto. No se nota. Ese empalme ya está preparado. Y aquí tenemos una pequeña apertura. Por eso, al final del patio hemos dejado sobrantes tanto en un lado como en otro para poder ajustar, tirar de ello. Pero fíjate, no se nota absolutamente nada el primer empalme. ¿Ves? Nada, absolutamente nada. ¿Cuándo lo vamos a ver? En el tercer capítulo te voy a enseñar cómo lo hacemos. Adiós.